Voy a abrir los ambientes al parque. Me gustaría que se vea verde en toda la casa. Se nos va de presupuesto eso. Tiremos todo y hacemos una casita con nuestras propias manos. Podemos ir a la casa de mi mamá hasta que terminen las habitaciones también. Es quinoa, no es arroz. Comí ahora. ¡Ey! A la cama. No querés comerte más a la cama. Baja. Lucía. ¿Qué buscas? Una camisa limpia. Me quedo a dormir en la casa de mis viejos. ¿No te veo más? ¿Ahora? No puedo estar yendo y viniendo todo el tiempo. Es el rocío. Hola, mía, mía. No, es una culpa. ¿A tener pileta? Se está armando. Dejame. Eso trato. ¿Qué tratás? ¿Tratás de dejarme? Así como así con el cigarrillo. ¿Vas? ¿Venís? ¿Eso querés? No tenés lugar para mí. No existo. No, y yo existo para vos. ¿No me extrañás? No tenés lugar para mí. No tenés lugar para mí. Gracias por ver el video